Ray Marcos. Hola, ¿cómo le vas? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Y ustedes? Pues me alegro, pues muy bien. Un jueves ya casi un fin de semana, o sea que muy bien. Además que hoy es jueves eucarístico, jueves para adoración eucarística y jueves para pedir por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Y yo le añado también a la vida matrimonial, que es una vocación a un sacramento muy bonito, pero de manera especial los jueves siempre se ha pedido ante la eucaristía, ante Jesús eucaristía, que no deje de llamar obreros a la miez, porque él lo dice, la miez es mucha, los obreros son pocos, y orad pues al dueño de la miez a que envíe obreros a su miez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todos los que nos están comenzando a sintonizar, pidamos la asistencia del Santo Espíritu de Dios, que Dios es amor, que aún en las tormentas y en las penas que estemos pasando en este momento, aún está él aquí y estará. Dice la palabra de Dios, si tú eres infiel, él permanece fiel, porque no se puede contradecir a sí mismo. Y el Señor es la belleza, la bondad y la verdad absoluta. Santo Tomás de Aquino, dominico, dice, Dios es verdad absoluta, belleza absoluta, bondad absoluta. Por tanto, pongámonos en la presencia de esa belleza, de esa bondad y de esa verdad absoluta, que al ponernos nosotros en su presencia, pues nos da de su belleza, de su bondad y de su verdad absoluta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dulce corazón de María, sed de la salvación del alma mía, para que cuando lleguemos un día a ver a tu Hijo Jesús, nos abraces con mucho amor y nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Justamente ayer estábamos grabando el audio que le voy a poner al encuentro que tuve en Jaén con vosotros. Me ha parecido un encuentro muy bonito porque he podido compartir con mucha gente interesante, no solo en el escenario, sino luego seguidores. Entonces, a partir de ahí, se han venido ya a confesar periódicamente unos tres o cuatro chicos que conocí allí. Mi hambre, mi hambre siempre es que haya uno que me diga, fray, quiero ser fray, ese es mi deseo. Y por eso yo voy, yo no miento, ¿eh? Y yo creo que se los dije allá en pleno escenario. A mí siempre que me invitan, ahorita tengo como cuatro eventos todavía por delante en lo que queda de año, pero siempre que me invitan voy siempre con esa premisa, voy, mira, voy buscando vocaciones, voy que el Señor despierte. Pero bueno, él sabrá y lo me dijo el superior, porque los frayles ven mi afán y a veces mi desgano como ser humano o mi decepción con el trabajo que uno hace. A veces me ven por allí en los pasillos y me dicen, no, hombre, no te, mira, tú sigues sembrando. Otros cosecharán, lo de nosotros es sembrar. Y es verdad, es verdad a veces. Se le olvida a uno quién es el dueño de la mesa. Bueno, eso es eso. Para quienes no me conocen, soy Marcos Julio García Sánchez, soy frayle dominico, por eso soy fray Marcos, sacerdote dominico, por gracia de Dios y sin mérito propio. Además he estudiado periodismo, bueno, hice algunos estudios de filosofía y de teología propios de esta opción de vida. Ahora estoy sacando un máster en psicología evolutiva y desarrollo humano para poder seguir ayudando a quienes vienen por aquí a confesarse y a la gente que a veces escribe pidiendo algún consejo que yo digo, mira, yo no doy consejo, yo doy mi opinión, es mejor, porque si te va bien, nunca más te acuerdas de mí y si te va mal, toda la vida te vas a acordar de mí, entonces doy mi opinión, no para que la hagas. Y bueno, a la gente le gusta mucho. Y bueno, entre tantos dones que Dios me ha dado, además de la música, del periodismo, de la locución, del ser extrovertido, del canto, me ha dado un don muy particular que me encanta y lo disfruto mucho, que es la cocina. Y hace unos años vengo relacionando muchísimo la cocina, cada día más, con el proyecto de Predi Cocinando. A tal punto, mi amor de la cocina, pues que me atreví a lanzarme a participar en Masterchef el año pasado, hace un año. Esto ha traído muy, muy buena, hace una siembra que se hizo y hasta el momento todavía muy buenas cosechas, muy buenos frutos. Hace 15 días casé, bueno, yo no sé, se casaron y presidí la boda de Jordi y de Rebeca, uno de los jueces de Masterchef que prometió casarse y que yo pensaba que no y sí se casó y cumplió su palabra. Y como buen cocinero, él le decía, mira, estáis cumpliendo aquello de que dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra y estáis haciendo la mejor receta, Jordi. Y Rebeca, como es arquitecto, leí aquello de vosotros tenéis que construir vuestra casa sobre la roca. Como buena arquitecta, Rebeca me dio un titular a lo periodísticamente, hablando a lo periodista que con ello prediqué. Y es que esta mujer me dijo, mi familia y mi hogar son un proyecto de Dios. Es una mujer muy, muy creyente. Sus padres son muy católicos desde Brasil. Jordi es creyente, no es tan practicante, pero es un hombre muy respetuoso, de fe y de esperanza, de carácter y de decisión. Y eso ayuda muchísimo a poder predicar, porque además ella decía, Fray Marcos, Fray, me dice ella lo portugués, Fray, no te canses de hablar de Dios en mi boda. A mí no me importa luego la foto y la revista y todo, pero yo quiero que de ahí salga un proyecto. Y ha salido un proyecto muy bonito. Hoy estaba hablando con ella. Y es que ella quiere que después yo vaya en diciembre a predicar un tipo de retiro para su familia. ¡Qué bueno! Quiere bautizar a los sobrinos de Jordi. O sea, una mujer que se ha tomado muy, muy en serio la misión. Ella dice que Dios le ha puesto una misión y que me ha puesto a mí para que cumpla ella su misión. Y bueno, pienso que después también antes se han bautizado, que han venido camarógrafos con sus hijos a bautizarse. Y ahí se están preparando para la primera comunión algunos. Se han confirmado otros, otros con planes de casarse por la iglesia. Entonces, creo que el Señor desde la cocina me ha invitado a encender la hornilla del alma, a calentar los fogones del corazón, a alinear una buena receta, que es lo que nos hace falta en la vida. Porque el mundo nos está ofreciendo alimentos que vemos jóvenes con una indigestión tremenda y un revoltijo, como decimos, de ofertas del mundo que sin ánimos de satanizar nada, pero sí queriendo que abramos los ojos. Entonces, me he sentido muy llamado a hacer sal en medio de ese sin sabor y ese desabrido que nos está brindando, nos está queriendo brindar al mundo cada día, que es aquello de que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Le decía yo a un joven en estos días, la vida es una sola, pero el infierno es eterno. Entonces, no quiero moverte, le decía yo, de tu zona de confort. Ahora es un muchacho, está entregadísimo, le dice que eso le impactó. Y yo le digo, no te quiero mover de tu zona de confort por miedo, sino por amor, por ese amor que Dios te tiene. Y no se le ha atribuido a nadie aquello, pero decían que fue Santa Teresita, otros dicen que ha sido mucho antes, pero no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni el infierno tan temido, muéveme, Señor, al verte, querer amarte. Es decir, que no nos mueva el miedo, el yo soy muy bueno porque Dios me está viendo. No, yo creo que tú eres bueno o eres buena que me estás viendo porque Dios te ama infinitamente y porque ha puesto tanto amor en tu corazón que ese amor se tiene que manifestar primeramente en ti para ti, para que puedas no tener amor, sino ser y estar en amor. Nací en los Andes venezolanos. Yo nací en un pueblito que se llama Mucuchíes, que significa tierra fría. Apenas estuve ahí unos días porque me enfermé de toserina. Yo tengo 46 años, así que los chavales que se están uniendo ahora dirán, ¿de qué? Bueno, eso daba en aquel tiempo. Y como me enfermé, mi madre me dijo, esto lo supe yo hace años después de ordenarme, porque yo siempre he sido muy mariano, mira, siempre he sido mi Rosario, he sido muy mariano. Y entonces mi madre me dijo, es que cuando usted nació que se iba a morir, yo salí corriendo, una niña de 18 años que tenía mi mamá, viuda a esa edad, imagínate, una niña, dice yo, cuando usted se me iba a morir ya la tercera vez, yo le di que a la Virgen, si él se salva, él va a ser para ti. Entonces ahí entendí ese amor, ese imán de amor que yo tengo con la Santísima Virgen María. Y bueno, de ahí estudié en un colegio de dominicas venezolanas de Santa Rosa de Lima toda la vida. Y de ahí salí a los 17 años, me hice fraile, pero a los 21 años me enamoré del periodismo, como si se hubiese uno enamorado de una persona. Entonces ya además veía a una chica que estudió con mi hermana toda la vida, y yo estudié con su hermana, que fue corresponsal de este canal, que Chávez le negó la concesión de RCT de Radio Caracas Televisión. Y yo la veía de corresponsal y yo decía, madre mía. O sea, ahora porque tengo un mundo de televisión y he estado en programas, en noticieros y todo, pero en aquel tiempo ver a alguien de tu pueblito, que ha alcanzado a ser corresponsal de un canal tan importante, como decir aquí, qué sé yo, que Antena 3, Televisión Española, que tú vengas de un pueblito chiquitito y veas a un amigo tuyo que ha crecido contigo, corresponsal de un canal. Entonces esto me hizo enamorar más. Y yo estaba terminando, estaba en medio de la filosofía en esto de pienso y luego existo, solo sé que no sé nada. Todo esto, pues, este... Nada, yo comencé a preguntarme, de verdad, yo serví... Luego tuve un sacerdote, un fray domínico, que fue mi maestro estudiante, mi segundo maestro estudiante, profesor, ya era frayle, frayle. Yo tomé hábito a los 18 años y se los votó a los 19, muy jovencito. Y entonces, nada, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que estás sufriendo mucho sin ninguna necesidad. Yo creo que mejor tú salte, ten novia, lo que te guste, echa fiesta, lo que sea, y luego, pues, si quieres regresar, regresa, nosotros te queremos mucho. De hecho, yo cuando comencé a estudiar periodismo en Mérida, tenía que ir a Caracas algunas veces a presentar exámenes de locución. Yo fui locutor comercial, entonces, este, nada, yo iba, grababa algunas cuñas, y me acuerdo que me quedaba en donde los frayles. ¿Por qué? Porque en mi casa, mi nana, que fue una tía abuela que nos crió, que ahora está en el cielo, murió en un accidente de tránsito cuando yo me estaba grabando de periodista. Mi abuela y eso, pues, son de los Andes, y estas mujeres son, como decir, aquí de Castilla y León, fuerte, de carácter, un poco cerrado. Y entonces, me decían que la cocina no era para los hombres, que yo estaba muy pequeño, cosa que tienen razón, que me podía quemar, que fuese a estudiar, que mejor hiciera las tareas, todo eso tenía razón. Pero este Leonardo, en medio de todo, pues, me motivó. Y luego en el convento, bueno, ya me, ya bueno, ya en bachillerato hacía también otros pequeños desastres, dándome las... Me acuerdo que cuando íbamos a estudiar matemática o algo, en casa de amigas de bachillerato y tal, me decían, mi mamá no está, Marcos, mi mamá no está, vamos a inventar. Yo me acuerdo que iba mucho a casa de una de mis mejores amigas, que yo creo que todavía están los espaguetis pegados en la pared. Porque nosotros lanzábamos los espaguetis así a la pared y al techo, porque como ese mito de que si se queda pegado es porque el espagueti ya no... Y ahí se quedaban, ¿no? Claro, ahora entiendo, porque ya uno sabe, cocina, que es harina, el almidón se va a pegar, toda la comida que tiene con almidón a la pared se va a pegar. Pero bueno, eran cosas que, bueno, eran muchachos y recuerdo que una vez le dije, mira, sé hacer, porque además yo he sido bastante tremendito, mi mamá es travieso e inventor. Yo sé inyectar, cortar el cabello, los frailes y todo, pero porque me he arriesgado a inventar. Yo les corté el cabello hace años y aprendí, ahora les corto el cabello a algunos aquí, o a inyectar, o a tomar la atención. Todo eso muy empíricamente, porque siempre me ha gustado ser curioso y yo creo que uno puede servir de ayuda en una comunidad, ¿no? Sobre todo cuando vives con frailes mayores, con enfermedades preexistentes. Y entonces, este, yo recuerdo que yo les decía, mira, yo sé cocinar unos espaguetis agridulces, y lo agridulce era que yo exprimí unos limones con azúcar, salsa inglesa, de soja, de todo, y bueno, así esa pasta, y ellos, como no sabían, pues me decían, wow, ¿y dónde has aprendido esto? Entonces, siempre he sido muy catador de, voy a un restaurante, acabo de venir de una cena con una familia que, y yo digo, a esto le ponen tanto, a esto le ponen esto, yo voy probando y digo, a esto le ponen esto, esto lleva coco, cosas así. Yo creo que eso mismo pasa con el Evangelio. Yo cuando llevo mi vida de la cocina al hecho de ser fraile, de ser religioso, de creer, de ser cristiano, creo yo que nosotros también tenemos que lanzarnos a probar un poco, el Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, entonces prueba un poco de la misericordia, como cuando estás probando un plato, a ver a qué sabes, dice el Salmo, prueba y verás, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La oración es un condimento que te da ese sabor y la gente que ora se le nota y la gente que no ora también. Entonces, cuando tú conoces a un consagrado, un laico comprometido, a una pareja que hace oración, que reza, esa gente se le nota, esa gente tiene sabor, esa gente le da sabor de Cristo. Pero cuando yo estoy aquí, lo único que me identifica como religioso es llevar un hábito, pero de Dios nada y todo, bueno, no estoy poniendo el ingrediente principal que es la oración. Entonces, es un mundo muy triste y yo lo trato de llevar a mi vida religiosa, ¿no? Yo trato de decir, Dios mío, yo tengo que dar sabor a esta humanidad, sabor de Cristo, que no significa que crea que soy el más bueno moralmente hablando, que sea impoluto, que sea el más sabio. Perfecto. Perfecto. No, yo voy camino a la perfección. Qué triste es que una persona viva una vida de me contaron qué, me dijeron cuándo. No, yo creo que el salmo de haz la prueba y verás que bueno, el Señor es atreverse como cuando estamos cocinando, como vamos haciendo deporte. Yo conozco muchachos que eran muy, muy gordos y ahora tienen tremendo cuerpazo, chicas que se dedicaron a hacer una dieta, a comer balanceado. Hay otras que dicen, no lo quiero llamar dieta, pero quiero probar con esta alimentación. Yo me río mucho de una hermana que tengo que hacer ayunos intermitentes. Yo les digo, yo hago desayunos interminables. Este, ayunos intermitentes y eso te sirve. Bueno, no lo llames dieta, llámalo como quieras, pero haz la prueba. O sea, haz la prueba de hacer ejercicio tres veces por semana a ver, haz la prueba de estudiar una hora más, haz la prueba de leer un libro. Digo, mire, yo aquí tengo varios libros en el escritorio y uno de estos que para sorpresa mía es de este que es un médico podólogo que me recomendó Pepe Rodríguez, el juez de Máñez, y me dice, todo comienza por un paso, ¿no? Aprende a dar un paso. Es un podólogo y escribió historias de cómo ha sanado la gente atreviéndose a dar un paso, pero haz la prueba de hacer oración, haz la prueba de ver qué tan bueno es el Señor, haz la prueba de rezar un poquito más, qué sé yo, ponle un poquito de sal de banquero a tu vida y verás cómo todo va cambiando. Eso es lo que yo hago. Mis amigos, cuando yo estaba en una discoteca que estábamos tomando algo, una bebida espirituosa o bailando, me decían, es que Marcos, todo lo lleva Dios. Estamos en una discoteca bailando y habla de Dios en la barra, hablando con el chico, la chica, y uno piensa que está como dicen aquí ligando con la chica, no, está hablando de Dios. O sea, todo lo relacionado con Dios cuando era un chamo estudiante de comunicación. Fui narrador de documentales para un canal de animalitos. Ah, qué bueno. Que ayer le decía justamente a la secretaria de este médico que aprendí muchísimo cuando fui narrador de documentales, por ejemplo, de la madre leona busca a su cachorro, el hijo, no sé qué tal. Ahora vamos a... Entonces, porque yo decía, madre, me salí con más fe. Entonces, también fui la voz de varias marcas comerciales. Luego fui locutor voz de cabina para un programa de música romántica. Después tenía un programa de saxo, Los Mediodías, que se llamaba Relaxe Mediodía con Marcos García. Porque bueno, cuando todo el mundo está en una cola, en un atasco, pues le apetece escuchar algo que lo relaje. Y allí era una emisora muy grande, un circuito de emisoras en Venezuela muy grande, pero yo aprovechaba, además de la música suave, de sax, o chillado, jazz, siempre tenía un versículo de la Biblia. Luego estuve en un canal de televisión narrando noticias, estuve en una FM narrando noticias desde las 5 de la madrugada, luego me cambiaron para la noche. En la noche estuve hasta las 12 de la noche un programa que se llamaba Entre Comillas, porque eran versos y pensamientos que no eran míos. Por eso era Entre Comillas, la mayoría no eran míos, pero aplicado a la música romántica, al amor, llevaba psicólogos, llevaba desde en cuando a un sacerdote, a alguien espiritual. Y mira, dio Dios tanto y tanta que yo podía rumbear en una discoteca y al otro día irme a un retiro espiritual, pero Dios llamó tanto con tanta insistencia este ser tan imperfecto cuando iba a cantar donde las hermanas Dominica las toma de hábito, los votos y todo. Mira, yo me soñaba con el hábito. Yo recuerdo que había una persona que a lo mejor le gustaba mucho a ella y todos salíamos, pero un día me agarró y me dijo mira, yo siento que tú vas a ser sacerdote. Entonces, nada, tienes que tirar para adelante como dicen aquí. Ah, hay una herida, mira, una Dominica de corazón tan bella. Bueno, estas de las Dominicas de las que estoy hablando de Santa Rosa de Lima, de hecho, yo estaba tan obsesionado con mis hermanas que las amo y las adoro. Me decían, Fray Marco no es Dominico de la provincia de Rosario sino Dominico de Santa Rosa de Lima, es que yo hablo mucho de las hermanas porque yo estoy con ellas desde que yo tenía tres años y medio hasta que cumplí diecisiete y una vez que me salí en el colegio de Nueva Bolivia donde yo estudié, pues me dio trabajo la hermana que estaba ya de directora, me dio trabajo y me dio la coordinación de pastoral, de religión, daba educación física porque yo antes, como digo yo, antes era un galán, ahora soy un galán porque no es un galán porque no es un galán de pertenencia del mundo, ahora el fact, pero bueno, las hermanas juegan un papel muy importante y entiendo que muchas cometen errores como todos los sacerdotes, como la iglesia en sí, es que sí, yo no creo en una iglesia perfecta, no me gusta porque siento que idealizar tanto la iglesia, le hago yo más daño a esa iglesia que la iglesia a mí, no es la iglesia la que me hace daño, en la iglesia como tal, soy yo el que idealizo tanto y te lo digo porque la primera vez que yo me salí de religioso había idealizado demasiado la vida religiosa, la había idealizado mucho y eso me hizo más daño a mí que a ellos, ¿no? Y entonces bueno, ya yo después decía, mira, si yo digo que los frailes son mujeres, pues yo participé de esos cuatro años, si yo son ladrones, participé de eso, yo ayer me decía un chico, ¿cómo hacer hoy día con los valores judeocristianos, frailes, estoy desesperado, yo le digo, ¿en qué trabajas? ¿no? ¿en la televisión? Pues trata de hacerlo bien, ¿sí? Trata de, de, de con la libertad de aportar tu granito de arena, no esperes que el otro sea el que hable por ti, el que haga las cosas por ti para ver si yo las hago, haz tú lo mejor que puedas, Santa Teresa. Santa Teresa le decían, ¿qué es ser santo? Hacer cosas extraordinarias. No, hacerlo ordinario extraordinariamente bien. Eso es. Si tienes que cocinar, cocina bien. Si tienes que barrer en el convento, en tu casa, tal, barre bien. Si tienes que dormir, duerme bien, descansa bien, hasta para eso. Si tenemos que hacer un bien dentro de la iglesia, lo hago bien. Y si tienes que dar una respuesta hacia la vida religiosa, porque el llamado es demasiado fuerte, como en mi caso, pues yo me decidí a darlo bien. Me esfuerzo todos los días por ser el mejor fray. No para que digan, wow, Fray Marco es lo mejor, no. Más bien, ojalá pudiésemos decir, Fray Marco se esfuerza por hacerlo bien. Yo también me quiero esforzar por hacerlo bien. Conozco la historia de un papá que no podían tener hijos su pareja y luego el señor les ha regalado no uno, sino cuatro. Y él dice, yo me esfuerzo, yo me esfuerzo, yo nunca competí por ser el número uno y ahora yo me esfuerzo por ser el número uno por mis hijos. Qué bonito. ¿Por qué? Y eso no quiere decir que todas las familias son santas y que todas las familias se esfuerzan. Así pasa también en la iglesia, pasa en la vida religiosa y pasa en mi vida personal. Hay días en que así te esfuerzas no te van a salir, pero no quiere decir que todos los días van a ser así, van a ser de esa misma manera. Y bueno, regresé, volví a tomar hábito, comencé la vida religiosa otra vez. Pero en el 2017 que fue bastante fuerte para Venezuela por todas estas situaciones que llevamos años viviendo y que todos las saben que no vamos a redundar sobre ellos sino a orar y a esperar y a confiar como decía el padre Pío. Reza, espera y confía. yo pedí otro permiso por salud porque tengo hernias lumbares, tengo ahora tres hernias lumbares, una cervical y todo, que dicen los frailes algunos, menos mal que tiene hernia porque si no las tuviera es que no lo vemos. No pagaría. Entonces, yo pedí permiso y trabajé en un canal de televisión internacional en el TN24 que me daba mucha curiosidad saber aquello de que todo lo que tu mente lo piensa y lo hace como dicen estos pensadores de energía positiva porque pasó algo muy curioso con este canal y es que yo estaba como en el 2010, recién llegaba a Bogotá, enciendo el televisor, antes de ir a rezar tocan las campanas, éramos como 80 frailes jóvenes estudiantes de teología y de filosofía, empiezan a tocar la campana pero dan 10 minutos por si el fraile se está vistiendo, se está duchando, está haciendo deporte, está estudiando, se arregla, se pone la vista y vamos a rezar. Entonces yo en ese interín de esos 10 minutos de Salvera quedan, ya yo estaba listo y me pongo a ver y enciendo el televisor y agarro el control del televisor me acuerdo yo para esa oportunidad y digo, antes de apagarlo digo, este canal me gusta y dije, algún día yo trabajé en ese canal, lo dije sin, o sea, lo dije así, no porque yo estaba aburrido y porque me quería salir otra vez de fraile, no, lo dije así y 8 años después yo trabajé en ese canal un año, que fue mi soporte económico para poder ser el soporte económico de mucha gente porque el 2017 fue traumático para Venezuela, muchísimo más de lo que hubo 200 y tanto de chicos asesinados tanto como en el 2014 como el de 2017 ni siquiera papel higiénico bueno, las noticias ustedes las pueden buscar y entonces yo me eché encima por ejemplo mi familia mucha gente las hermanas dominicas mayores que muchas me dieron preescolar y ya estaban en avanza de edad ellas tienen ancianatos en los que casi nadie las ayuda muchas de ellas con un sueldo mísero de enfermera o de maestro y todo lo demás tienen que enterrar a los abuelitos cosas así y bueno, gracias a Dios trabajé allí fue una experiencia buena pero yo tenía que decidir si me termina el contrato se me termina el permiso de estar afuera y tenía que decidir si hago la carta o no entonces yo he enojado por eso otro consejo que viene otro ingrediente para ese plato que es la vida cristiana enojado con mi superior máximo como a modo de venganza y no sé qué más yo dije pues voy a hacer una carta donde voy a renunciar y me quedo en el canal y yo que envío esa carta y no sé qué más haciendo varios reclamos y no sé qué y por eso es que yo no creí y tal ahí furioso cuando yo le di enter y se fue en plena oficina de redacción me puse a llorar pero de una manera terrible le conté a dos compañeros que estaban allí y me dijeron Marquitos pues piensa piensa pide disculpas que se yo y que nada llegué al apartamento donde vivía al piso y tal al día siguiente tenía cita con el neurocirujano y estaba esperando el número cuando pum llegó un mensaje de mi superior yo dije esto va a ser que aceptaron la despensa de los votos esto ya no estoy en la orden eso me causaba pánico abrirlo y decía lo abro antes lo abro después o decía yo qué hago con este correo porque y lo abrí antes no yo dije voy a abrirlo antes empecé a leer mira una de las mi superior en ese momento ya él murió pero él él no era como los españoles a veces fuertes estos frailes que se los tenían que levantar posguerra y tal con carácter y todo asturiano además él no era de decirte bien ánimo mira ha sido dicen que ha sido una de las cartas más bonitas que él ha escrito con lagrimas en los ojos también comenzaba querido fray Marcos hijos que entendemos la rabia que tienes te ofrezco disculpas yo no debí haber escrito tal o sea el más bien ofreciéndome disculpas como entonces entendí allí que Dios estaba poniendo aquel ingrediente que dice el antiguo testamento de como la gallina sus puyuelos te cobijaré bajarla mira y entre mira el dolor hasta se me pasó desde el dolor en la columna se me pasó y todo entonces era como como octubre y me dice voy el 8 de diciembre de visita canónica a Venezuela si quiere que se acerca de Bogotá vuelvo a San Cristo a Cúcuta y pasó Cúcuta y la frontera San Cristóbal está al lado y conversamos y bueno fue el día en que fui y me dijo que yo le dije así de la nada yo terminaba los días el contrato en el canal y le dije bueno padre yo regreso yo tenía todavía unos meses todavía para pensarlo pero me dice bueno si regreso pero todavía yo le dije no regreso ya ya regreso ya recuerdo que entró a consejo y salió y me dijo mira va cambiado yo pensaba que me iban a cambiar el San Cristóbal a Caracas y resulta que me dijo no puede haber peros y yo dije muy valientemente no 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 hay pero y me dice seguro yo le dije no no hay pero porque yo iba súper confiado que él me iba a decir bueno se va a Caracas al colegio Santo Tomás de Aquino ahí se va a hacer el tratamiento entonces me dice arregle los documentos quiero que termine de arreglar sus documentos bien porque va cambiado para España ¿cómo no? yo nunca había ni soñar yo de los frailes que todo el mundo viajaba y todo era de los frailes que cuando mucho había Colombia y al lado entonces yo dije lo primero que dije fue padre pero el pero y me dice usted me dijo que no tenía pero estaba seguro de eso yo le volví a decir padre lo que pasa es que pero me dice no pero y yo digo madre mía un sinónimo de pero y entonces yo le dije mire déjeme pensarlo y me dijo no no usted no tiene que pensar nada se va por tres razones la primera por su salud que necesito que se haga un buen tratamiento médico la segunda para la promoción vocacional y juvenil que a usted le gusta esto de las redes las conferencias ya lo entendimos y la tercera es porque me enteré yo yo sufrí una serie de amenazas por parte de esta gente allí porque también escribí a veces mucho de más cosas y me dicen no quiero ni frailes ni perseguidos ni presos ni nada así que se tiene que ir bueno antes de todo entonces viví todo el año que por ahí habían representantes de santo tomás todo el 2019 lo viví en el colegio de santo tomás mira ha sido una experiencia maravillosa que han venido a visitarme chicos que han estudiado en ese colegio un año bastó para maravilloso hay frailes allí con los que conviví el superior de los dominicos en Venezuela ha sido mi compañero desde que teníamos 12-13 añitos de edad entramos juntos a la vida religiosa hay de otro que entró mayor 10 años mayor que nosotros pero el maestro de los frailes estudiantes ahora y de los novicios son frailes muy buenos yo aprendo yo siempre digo que aprendo de cada fraile y nada desde enero del 2020 estoy aquí no quería ser sacerdote yo no vine ordenado yo me le sacaba el cuerpo al señor cada vez que podía y entonces en Ávila cuando llegué yo llegué a Conde Peñalver en el barrio esa salecita estamos haciendo este plato un fraile que yo viví con él en San Cristóbal que ahora ya está mayor y está en Ávila y entonces me dice ven para para enseñarte Ávila y entonces bueno yo fui y entonces claro veo donde nació Santa Teresa y tal nos atiende el prior el fray David y yo digo algo así como que oye esta vida me está gustando la de Santa Teresa voy a buscar la serie y entonces él me dice cuidado me dice me dice cuidado porque ella es encantadora de almas para sacerdotes entonces yo me reí porque yo iba mira lo que es es que mis caminos no son tus caminos y el señor me lo ha demostrado por aquí por voz activa por voz pasiva y entonces yo dije no pero ese no es mi caso le dije yo porque yo me quiero quedar de hermano y yo no 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 entonces bajé y eso me quedó sonando aquello de que encantadora de alma porque además está ya ha ido a Ávila si y ha estado allí viendo la casa de Santa Teresa por toda parte donde la vida se hace totalmente si si estaba esperando porque porque y no era y no era yo el que estaba buscando el señor el señor me estaba buscando como a ti como a mí como a todos ustedes nos busca permanentemente eso no vale la pena que nos escondamos dice el salmo 138 139 a dónde iría si subo al cielo si escaló la montaña en el abismo ahí estás tú y me conocía desde el vientre materno y entonces por eso quienes estén escuchando esto y sepan que el señor les está llamando a un estado de vida con él no no se escondan más entonces yo llego ah bueno que te decía que todo en Ávila es respirar moverse y uno ve a Santa Teresa por todas partes hasta la transverberación de Santa Teresa está no sé qué además todavía 500 años después esta gente la santa la santa la santa hay católicos practicantes no practicantes ateo agnóstico pero la santa no la santa bueno y hay que tomar en cuenta también que Santa Teresa es una mujer que yo no sé qué hubiera hecho Santa Teresa si hubiese tenido la posibilidad de tener Instagram Facebook TikTok era revolucionado no 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 bueno igual que una santa de mi de mi orden que además ella la admiraba mucho la propia Santa Teresa y es Santa Catalina de Siena también la cultura de la iglesia dominica los diálogos de Santa Catalina los recomiendo muchísimo y entonces este esta mujer no sé cuando llego yo al convento pasan los dos o tres días después que he conocido donde ven se desata esto y un día buscando en el otro ordenador que yo tenía la broma no me lo estás preguntando aparece Santa Teresa de Jesús en YouTube yo dije bueno debe ser que como estoy por esta zona hasta el internet habla que se yo por eso yo digo que estas estos del Facebook esta gente nos está no solamente escuchando sino hasta viendo nuestros pensamientos porque es que no sé si a ti te pasa que estás pensando en una cosa y aparecen y aparece en YouTube cuando se desata todo esto y bueno pues ya que está Santa Teresa aparece la serie en YouTube que la recomiendo protagonizada que en paz descanse con Chabela buenísima no lo que viene lo que le sigue a buenísima además que esta mujer tuvo que irse a vivir con las monjas seis siete meses antes de comenzar a grabar se fue a vivir con ellas para poder copiar ademanes gestos como el comportamiento con el hábito todo ella tuvo una conversión después de eso y entonces este empiezo yo a ver aquella serie mira hay un capítulo hay un capítulo en el que ella se va a confesar y el sasorote termina confesado sasorote no estaba haciéndolo bien andaba por ahí con una vagabunda que se yo pero el poder de esta mujer de oración es que yo digo que Santa Teresa si es verdaderamente una mujer de estas que quieren ser feministas hoy por hoy pero no sin necesidad de amararse ni un pañuelo verde ni de quemar iglesia ni escupir ni cachetear a nadie esta mujer fue capaz es que necesitamos mujeres como Santa Teresa hoy que verdadera porque además yo no te estoy hablando de la semana pasada estoy hablando de hace 500 años la mujer era un convén en la casa para ir alguna actriz por ahí que me tocó en Masterchef compartir con ella dice atea y antiglesia y tal me dijo un día claro pues así cualquiera con la protección de la iglesia y le digo como se nota que usted no ha leído ni la ópulo redonda de las novedades nada de Santa Teresa que le tocó enfrentar confrontar y afrontar hasta dentro de la misma iglesia y fueron los dominicos en el monasterio de Santo Tomás donde yo viví dos años que yo yo no sé si yo volvería a vivir en Ávila no lo sé pero si me envían yo iría encantadísimo porque yo como me dice una gran amiga y como me dijo ahorita la vida de sacerdotal lo estaba esperando yo creo que estos dos años que yo casi dos años que yo viví en Ávila fue una gran oportunidad y una ocasión de un retiro prolongado que Dios me regaló vivir en ese monasterio con frailes muy mayores que no me importaba su pasado ni nada me importaba tenerlos allí como referente que algunos son para mí como un fraile que está allí que se llama Fraipío es un santo en vida este me ayudó muchísimo porque además llegó Fraile Rafael que es un fraile de Sevilla oye vamos a ordenarnos que no sé qué con aquella alegría y comenzamos a planificar entonces mira mis caminos no son tus caminos vuelvo a alinear este plato que estamos armando con esa frase ¿por qué? porque en Venezuela como era tan conocido por esto del periodismo y tal y no sé qué y había participado también en un programa de radio de varias emisoras y era voz de varios pues conocías en Venezuela y en Colombia en Colombia me conocía muchísimo porque fui profesor universitario estuve en colegios estaba en la banda Blanco y Negro que era de frailes cantando por Colombia estuve de profesor además familia dominicana es mucho más grande en Colombia que en Venezuela entonces me decían mis amigos si Fray Marquitos te llega a ordenar un día habrá que alquilar o comprar no sé dos estadios ¿no? bueno yo me ordené en media con un va a ser cuatro años un 16 de noviembre día de San Alberto Magnos Dominico con el obispo don José María Gil Tamayo que además salía de COVID y fue a comer el día de Santo Domingo a contarnos como milagrosamente bueno no te puedo decir dos o tres personas los frailes dos monjitas carmelitas de la Sagrada Familia cantando todos con tapabocas y con un miedo terrible ¿no? porque fue en el 2020 sí, sí, claro que no COVID claro bueno y luego luego viene Filomena la Filomena querida que casi nos tape a todos de nieve y después al mes pasó y me dice el provincial que estaba de visita que arreglara todo para ordenarme sacerdote y yo le digo Fray déjeme esperemos otro poquito a ver si qué va a esperar me dice qué más va a esperar entonces me acuerdo que en la sacristía del Santo Tomás del monasterio me dijo le voy a hacer tres preguntas y si una de esas es afirmativa le espero la primera ¿su madre puede venir? estoy hablando de febrero de 2021 ni por aquí este vacuna ni nada y yo le digo no ¿hay vuelos de aquí para allá para que usted vaya? no ¿sabe cuándo van a abrir los vuelos? no ¿esto ya está controlado? no haga la carta y se ordena y le voy a decir una cosa a Fray Marcos porque además como te digo era tajante ya no le dé un no más al señor no se lo me dijo no se lo voy a permitir un no más al señor no claro eso me mató porque jugó con con lo que yo también venía vacilando y es verdad y bueno te puedo decir que este día yo no fui a cenar sino que me fui a una capellita atrás del monasterio y sin mentir yo lloré desde la a decir Fray Marcos lloro yo soy pura voz y puro tamaño yo soy muy llorón este yo lloré en el santísimo había con el sagrario abierto hasta las 3 de la madrugada no lloré todas las horas pero si recuerdo que me quedaba dormido un rato y miraba miraba la lucecita del sagrario y empezaba a hacerle preguntas y muchas preguntas de esas fueron por qué no por qué mi mamá no puede estar por qué mi familia no puede estar por qué las hermanas no van a estar por qué mis amigos no van a estar por qué fulana no va a estar por qué sultana no va a estar y yo decía yo quiero una ceremonia tan bonita que cómo me haces esto puro reclamos y yo sentí no voy a decir que es que el sagrario se abrió una voz y me dijo como en el bautizo de Jesús este mismo la madre pero sí sentí dentro de mí que me decía yo te voy a hacer sacerdote no para una hora y media no la ceremonia puede durar una hora una hora y media dos pero tú no vas a ser sacerdote ahí nada más yo te voy a hacer sacerdote para la eternidad para que hagas bien para la salvación de las almas para la extensión del reino y para que seas pleno eso va a ser cuatro años y yo he vivido momentos muy duros de estos años de sacerdote no de fraile solamente los cambios soy el único fraile joven pero me acuerdo me acuerdo de esos sacerdotes para siempre y pleno y siempre digo y si mañana fallo y tal entonces pum me llega la vocecita y me dice pero es que esto no esto no es tuyo nada más esto es una relación conmigo y entonces bueno mira en un casamiento y luego y luego sentí que la Santísima Virgen me decía tu mamá va a estar allí porque yo voy a estar allí te lo prometo que sentí eso y luego antes de irme que fui a hacer el sagrario sentí que el señor me dijo dentro muy dentro de mí mira que me emociono has hecho las cosas a tu manera y te he dejado deja hacérmelas a mí a mi manera que bueno lo que pasa querido es que a la manera de Dios duele pero lo edifica construye sana y repara para y fortalece bueno pero después al otro día como le decía yo a mi mamá esta noticia que también empezó a llorar a mis amigos a las dominicas a los frayles en Venezuela entonces claro aquel escándalo bueno y eran días de llanto porque mi mamá decía hijo no puede ser dígale al padre entonces yo recuerdo que estamos poniendo estamos aquí preparando una receta y estamos poniendo esos ingredientes sorpresa el señor te trae bendición todo y otra sorpresa que que fue que el señor se vale de los detalles mira estoy yo con el móvil y entonces yo me ordené con un fray que se llama fray steven steven él es de miamar de birmania lo que antes era miamar y sabes la situación de miamar tan difícil una guerra militar ellos se tienen que refugiar en las montañas y tal entonces yo estoy así con el móvil pero estoy así con el móvil y mira con el móvil y entonces le digo yo mamá este fray steven que se ordena conmigo él tampoco va a tener a su mamá el único que va a tener a su mamá es fray rafael que vienen de sevilla pero mira fray steven también tiene uno o dos años cuántos que no y me dice él no tengo siete años que no veo a mi mamá yo estoy le digo yo ahí mismo le digo mamita mira que tiene siete años que no veo a su mamá pero te hablas con ella y dice hablo una vez al mes cuando hay internet entonces que hice yo con mi mamá me quedé viendo y le dije te llamo ahorita yo te llamo ahorita y adivina que hice llorar otra vez y llorar otra vez como de vergüenza de no haber valorado valorado no no el valorado yo le digo a olivita como le digo yo a mi mamá yo hablo contigo todos los días y hasta tres veces ahorita estaba pegado hablando con ella hasta tres veces nos llamamos en venezuela no es el mejor internet pero bueno cuando hay está bien pero hablamos todos los días aunque no nos veamos hablamos todos los días te sientes cerca hablamos el mismo idioma o sea hay muchas cosas que este fraile no tenía y aún así sonreía entonces yo le dije a olivita después que la volví a llamar como la hora le dije prohibido que usted y yo lloremos más no lloramos más no lloramos más ni le vamos a preguntar más nada a Dios ni nada ¿sabes por qué? le dije yo a mi mamá porque primero que tú me has enseñado a ser muy valiente y segundo si el señor nos está pidiendo esto tenemos que responderle a la altura o sea nos está nos está pidiendo un gran esfuerzo un desafío y una entrega entonces eso hay que responderlo a la altura como cuando decía yo que hacíamos recetas a la altura estas recetas estaban para responder a la altura y bueno y de ahí entonces empecé a aplicar mucho de lo que yo predico porque como dicen aquí que me encanta esto de consejos vendo que para mí no tengo en que en que estaba causando hasta pena como dicen ustedes los españoles pena era como tristeza porque entonces los frayes me decían pobrecito fray Marcos que que está tan y yo dije pero no esto pero ya va esto no es un velorio es mi ordenación y otra prueba que me puso bueno me ordené y mi mamá lo vio online fue maravilloso y el día de mi ordenación a mí me tocó decir la acción de gracias me delegaron ellos dos esa acción de gracias quedó muy bonita y gustó mucho pero además quedó muy bonita ¿sabes por qué? porque yo sentí que la Virgen estaba cumpliendo la promesa de que ella estaba ahí fue el 24 de mayo que los dominicos celebramos la traslación de la traslada de los restos de Santo Domingo de un lugar a otro además de María Auxiliadora pero además hacía unos 10 días 9 días atrás había sido Fátima Nuestra Señora de Fátima y cuando yo no me percaté y cuando yo me percaté estaba la imagen grandota de Nuestra Señora de Fátima que le estábamos haciendo la novena entonces yo digo o sea ella estaba ahí ella me dio un espaldarazo y me dijo te estoy diciendo que tu madre iba a estar yo sentía a mi madre entre la feligresía y luego a los meses me cambian para acá un cambio terrible porque bueno no 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 cada cabeza es un mundo hay frailes que al principio son que ni hablan ni nada y yo me fui para la capilla y decía madre mía ¿qué hago yo aquí? tal yo siempre preguntó por eso gracias a Dios el ángel se le apareció a María por eso la Santísima Brin es sin igual y es la que dijo sí pero no un vacío así bueno vamos a ver aquella mujer lo único que preguntó fue algo muy lógico y cómo voy a cómo voy a estar embarazada si no conozco varón ¿no? es que yo digo mira si el ángel lo hubiese mandado Dios hablar conmigo es que todavía después de dos mil años estuviera negociando porque yo le estuviera preguntando pero ya va y entonces pero y hay gente que hay gente que comienza a dialogar de esa manera a cuestionar muchísimo a Dios y entonces me di cuenta que yo estaba cada rato preguntando demasiadas cosas haga esa receta que el Señor le está pidiendo de los ingredientes mejor alíñe su vida con sabor evangelio dele sabor de Cristo a la sociedad entonces este yo empecé a preguntar Dios mío pero que fraile tan odioso y por qué este es así y yo decía es la tercera noche recuerdo que yo dije quiero un abrazo de mi mamá y entonces el Señor me dijo ya lo vas a tener mira ya lo vino mi madre este pero también me dijo el Señor tú tienes tu madre viva y sana ellos no ellos están esperando que tú les des amor de hermano como si fueras mi madre entonces yo ahí me convencí y yo dije nada el Señor no tiene un por qué para ti el Señor tiene un para qué sobre ti y entonces bueno yo todos los días le digo al Señor regálame hoy un día en los que yo pueda reflexionar bueno yo a veces ando como como casi todo el tiempo pero yo tengo una vida un poquito agitada o sea yo a veces digo Dios mío yo ando como como que si me estuviera persiguiendo la Guardia Civil el FBI o sea ando así como estoy en Jaén hoy por ejemplo ayer 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 fue un día y yo decía yo llegué aquí a las 12 de la noche a mi habitación y yo digo pero ya va pero es poder es poder llegar y abrazar a alguien es poder que el Señor haga la obra a través de ti eso es maravilloso porque la está haciendo está escribiendo de verdad derecho en líneas tan torcidas como soy yo yo soy un renglón totalmente torcido pero es él el que hace la obra este canto me ha ayudado muchísimo sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo en Venezuela Venezuela me tiene secuestrado o sea las ojeras que tengo se llaman Venezuela aún en la tormenta aún en la tempestad te alabo te alabo en verdad aún lejos de los míos aún si no se alaba te alabo te alabo en verdad pues solo a ti pues solo a ti te tengo pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad aún lejos de los míos aún si no sale el sol te alabo te alabo te alabo en verdad digámoslo todo pues solo a ti te tengo pues solo a ti te tengo Señor pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo Jesús pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad te alabo Señor te alabo en verdad que bueno yo quiero que nos tomemos muy muy en serio muy en serio eso de ser la sal y la luz no se enciende una luz para esconderla debajo del celemín se enciende para ponerla en una montaña alta de nuevo les digo yo no soy perfecto no me gusta que me idealicen trato de ser lo más espontáneo y lo más lo más yo posible dicen que soy muy gracioso algunos otros dicen que tengo muy buen sentido del humor siempre me ha gustado otros dicen que soy muy serio que soy muy tajante para lo que tengo que ser a veces sí pero trato de ser yo con mi mamá con mis hermanos con mis amigos con la misa de no tener una vida tan acartonada el señor te llama con tu todo y no con una partecita de tu todo no dice fray marcos me gusta esto lo voy a llamar con esto al pedro relámpago el pescador de pescadores lo llamó con su margenio al otro lo llamó robando al otro lo llamó prostituyéndose nos ha llamado con lo que somos porque con eso que somos el señor reconstruye y hace nuevas todas las cosas y san pablo dirá te glorías en mi debilidad tú me haces fuerte y te haces fuerte tú y te glorías tú entonces la última es enciendan las hornillas de su corazón y sean sal de la tierra no hay nada más feo que un cristiano desabrido quienes vienen a la eucaristía conmigo saben que yo pongo a participar a la gente no me gusta una eucaristía monótona donde yo soy el que hablo y la gente toda pasiva me gusta que la gente cante porque la eucaristía es fiesta de todos aunque es sagrada y es sacra y hay que guardarlo litúrgicamente perfecto pero si una participación de todos donde se inmoló el señor y no solamente es tu salvador sino tu redentor el que se cambió por ti en una cruz y murió pero no solo no se quedó en la cruz sino que resucitó así que si somos sal de la tierra para dar sabor y si la sal se vuelve sosa quien la sal hará y si somos luz para ponernos en una montaña recuerda que esa sal y esa luz viene del señor y para el señor sea la gloria por siempre por los siglos de los siglos amén señor jesús estamos ante tu presencia santa conoces nuestras necesidades más profundas pero no solo conoces nuestra necesidad sino también conoces que tu voluntad es santa agradable y perfecta sobre nuestra necesidad y sabes que todo aquello que puedas hacer sobre nosotros aunque no estemos de acuerdo y aunque tu camino no sea mi camino será siempre santo agradable y perfecto porque es tu voluntad ayúdanos a sobrellevar las cargas que tenemos ahora en Venezuela en España en el mundo entero un mundo lleno de división un mundo lleno de seres que se han aferrado al poder al tener y al placer y los llegan a corromper tanto tanto que quieren más y más poder ayúdanos a entender que estamos de paso por este mundo y que somos peregrinos de la tierra ayúdanos a entender que estamos llamados a transformarnos para transformar vidas para darnos a los demás con amor con alegría con cariño ayúdanos a ser siempre como la Santísima Virgen María ayer fue la advocación de Nuestra Señora de Coromoto patrona de Venezuela Coromoto es aquella que aleja la tormenta ese es el significado aquella que hace frente a la tormenta Venezuela va en este momento en una barca donde queremos sentir tu presencia dirá creo que San Agustín si Cristo duerme es porque no lo has despertado despertemos a Cristo que va en la barca con nosotros y nos espera también los brazos abiertos en el puerto securo que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo esté y descienda sobre cada uno de vosotros y recuerden es a usted y a mí que nos toca hacer sal y luz de la tierra amén yo pretendo evangelizar pero no conquistar a la fuerza a nadie el Señor es libertad yo amo mucho la libertad de los hijos de Dios y el Señor va haciendo la obra en cada uno y él sabrá cómo la hace usted siembra la semilla y déjela allí germinar entonces pretenda evangelizar pero no conquisten a la fuerza a nadie a nadie y el gesto más bonito que uno tiene es este con su presencia mira a mí el fraile no me lo hace un hábito solamente me lo hace mi manera de ser y de estar con los demás pues nada un abrazo y claro ya entonces quedo ya vamos hablando además ya me has comprometido delante la gente y recuerden rezar el Santo Rosario y sobre todo sobre todo sobre todo pidan por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal de manera para si el que ustedes saben de alguien por ahí que quiere ser sacerdote aquí en España me lo mandan a mí por favor y a Fray Marcos bueno muy buenas noches a todos Fray Marcos muchas gracias por todo nos vemos hasta luego buenas noches a todos adiós gracias 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 gracias